En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos para impulsar el desarrollo productivo y la justicia económica del país. Esta semana atendimos la invitación de la Cancillería a participar en un conversatorio sobre diplomacia comercial para la paz. Allí compartimos con nuestros embajadores en el mundo el trabajo que adelantamos para que Colombia transite hacia una economía productiva y sostenible. Les contamos de las reuniones que tuvimos con la OCDE, la OMC y Cooperación Internacional sobre nuestras políticas basadas en la equidad y la sostenibilidad. En Cúcuta participamos en el encuentro binacional La Frontera como Puente, Integración Comercial Colombia y Venezuela. Allí divulgamos los resultados de la reapertura de la frontera que ya completa 10 meses del tránsito de carga por los puentes de Norte de Santander. La apertura de los pasos fronterizos para la circulación de personas. El mayor éxito que tuvimos entre todos fue la posibilidad de que nuestros niños, los que estudian en Venezuela, los que estudian en Colombia puedan pasar en condiciones dignas y de derechos humanos diariamente. Eso nos hace sentirnos llenos de orgullo. El proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con el vecino país ha sido exitoso y eso se refleja en el creciente comercio por esta frontera que alcanzó 143,8 millones de dólares entre el 26 de septiembre del 2022 y el 30 de junio del 2023. En la Universidad Nacional lanzamos la nueva versión del programa Aldea, que dará más y mejores oportunidades de crecimiento a los emprendimientos para consolidarlos y lograr la justicia económica. El programa beneficiará hasta 320 emprendimientos y con una inversión de 5 mil millones de pesos brindará asistencia técnica, acceso a capital productivo, paquetes tecnológicos, marketing, laboratorios y conexiones con inversionistas, potenciales clientes y aliados para fortalecer y potenciar los emprendimientos. Y en Cali participamos en el Festival de Sabores y Saberes del Pacífico, un encuentro propiciado por la Vicepresidencia de la República entre 16 cocineras tradicionales de esta región del país y 20 invitadas internacionales para compartir tradiciones, conocimientos y conmemorar el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos por el desarrollo y el progreso de los colombianos. Gracias.